Nadie sabía por qué aquel árbol era naranja, ya que en el Caribe no existía el otoño. Algunos decían que era el árbol de la juventud. Otros lo veneraban por milagroso. Del Paraguay vinieron a investigar aquel árbol que agitaba emociones. Nadie sospechaba que todos los días unos amantes se devoraban con pasión. Dejando caer el arroz que impregnó el árbol de aquel color suculento. Es increíble lo que puedes hacer con Sazón Nor.